Un ciclista sufre la furia de un conductor bautizado como Lord Audi, que invade el carril Bus y Bis en la avenida Félix Cuevas, delegación Benito Juárez, en la Ciudad de México. La agresión registrada en un video muestra cómo el conductor de un Audi gris, matrícula 490 WFU, impacta levemente en varias ocasiones a un ciclista que transitaba en un carril exclusivo para bicicletas y trollebus, hasta que se sube sobre la llanta trasera de su bici. Mientras la bicicleta luce en el suelo, prensada por el auto, el ciclista pide auxilio a un policía, quien se acerca a hablar con el conductor, quien baja de su vehículo para aventar la bici que momentos antes arrolló. Mientras el ciclista pide al policía proceder por daños, el conductor empuja el elemento de seguridad para después conversar con él por unos segundos. Se escucha en el video claramente que el ciclista expresa, vamos a proceder obviamente, mientras graba la bicicleta dañada. El conductor alega con el policía y le pide, wey, llámale a mi papá. Finalmente y después de empujarse con el policía, el conductor sube a su carro, mientras varias personas lo intentan detener, arranca y huye, llevándose a su paso otra bicicleta. Cuadratín México Cuadratín México Cuadratín México